¡Hello, Mestudens! Seguimos en este vídeo con la segunda parte de un vídeo anterior llamado Let's Play. Juguemos a adivinar animalitos en nuestra rueda de animales. Aquí tenemos Butterfly, la mariposita, que estaría aquí, The Butterfly. Aquí, después tenemos, giramos, 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 giramos más, un poco más, para que no se haga tan gotito. Aquí, The Fox, The Fox, que sería el zorro, el zorrito. Como veis, este también es un juego, como os dije, con texturas. Se puede tocar como si fuera pelo de animal. Después, si seguimos un poco para acá, para abajo, girando nuestra rueda, está marcando, en este caso, Octopus, que sería el pulpo. Octopus, lo ponemos aquí en la pata de nuestro monstruo. Después, otro animal también marino. Sería muy interesante, que está por aquí. ¡Ajá! The Fitch, The Fitch, el pescado. El pescadito, que tiene también una textura muy, muy, muy brillante. ¡Brillante! Después tenemos, volvemos a girar nuestra ruedecita. Y tenemos por aquí, ¡ajá! Un animal muy fiero, con una gran dentadura. ¡Crocodile! ¡Crocodile! El cocodillo, que también está representado con esta textura, como con escamas. Pues lo vamos a poner también aquí, al ladito de Fox, Nia de Fox. Después tenemos otro animal, que solemos tenerlo muchos en casa. Un excelente mascota y amigo del hombre, que es The Dog. El perrito, que como veis, también tiene textura, semejando o asimilándose al pelo de los perritos. Pelo largo, long hair. Espero que os haya gustado mucho también este vídeo, la segunda parte de Let's Play. Juguemos. Y nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. Bye, bye. See you soon. Bye, bye. Bye, bye. Good day. Bye.